Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia fuera en las 5 mejores pulidoras para coche. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores pulidoras para coche, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Taclife Pulidor a coche. El diseño Taclife PPGJ04A es otra propuesta en la que pensar al obtener un pulidor. Este dispositivo tiene una potencia de 750W en su motor, eficiente en el movimiento de ese disco a una velocidad que va de 1500 a 6400 RPM, según lo requiera. Una técnica funcional y más completa que otras versiones. Asimismo, cuenta con un sistema de aseguramiento, con el que manejar mucho mejor el producto. En realidad, la herramienta consiste tanto en la gestión tradicional como también en el mango de, ajustable en su forma, para que encaje convenientemente en la placa. El beneficio de este pincel es que está tan lleno que actúa como un pulidor, así como una lijadora, por lo que tiene mayor comodidad que otras versiones diferentes. Avanzando en el número 4, tenemos el Silverlight 264569. Se puede utilizar tanto para afinar arena como para pulir, y también tiene una política de velocidad muy beneficiosa que hace que satisfaga ambas funciones por completo. Entre sus inconvenientes está que hay que mantener pulsado el botón que lo hace bastante desagradable teniendo en cuenta igualmente que es un poco pesado, prácticamente 4 kilos. Sin embargo, su cuidado en forma de de permite que se lleve a cabo con ambas manos para un ajuste aún más fiable. Como adicional, viene con un enchufe europeo preinstalado, así como un enchufe inglés, que garantiza su uso en caso de que se transfiera a algún lugar de Europa. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el SpTAM pulidor a coche. El Cepillo excéntrico SpTAM 6840150 PET es todo lo que necesita para dar a su vehículo el brillo adecuado, deshacerse de pequeños arañazos y también daños. Para ello, el producto incluye un motor eléctrico de 850W, basado en una colección de rodamientos que le ofrecen una larga vida útil y una excelente seguridad. El resultado es una capacidad de rotación que va de 2.000 a 6.400 RPM, con un funcionamiento suave y agradable. Este motor mueve en una ubicación de torneado de 150 mm, en la que se pueden colocar los diversos discos de lijado y depilación que se consistieron con las herramientas. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el SpTAM pulidor a coche. El Cepillo excéntrico SpTAM 6840150 PET es todo lo que necesita para dar a su vehículo el brillo adecuado, deshacerse de pequeños arañazos y también daños. Para ello, el producto incluye un motor eléctrico de 850W, basado en una colección de rodamientos que le ofrecen una larga vida útil y una excelente seguridad. El resultado es una capacidad de rotación que va de 2.000 a 6.400 RPM, con un funcionamiento suave y agradable. Este motor mueve en una ubicación de torneado de 150 mm, en la que se pueden colocar los diversos discos de lijado y depilación que se consistieron con las herramientas. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Tectake Máquina Pulidora. Aunque el precio es más alto que todos los demás pulidores, este es muy apreciado como la opción más efectiva. Su fuerza transformadora continuamente ajustable de hasta 3.000 RPM por minuto, así como su potencia de más 1.500 de vatios, le dan características casi comparables a un pincel experto. Además, incluye una variedad de dispositivos que lo convierten en la opción más completa en el mercado. Tiene un agarre flexible de 180 grados que es realmente beneficioso al acceder a dilemas. Teniendo en cuenta todos los accesorios que se incluyen en el paquete, hacen que la relación calidad-precio sea mayor que equilibrada. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. Gracias por ver el video.